Antecedentes de la robótica Introducción Sabemos que la tecnología viene brindando múltiples soluciones a distintos problemas que aquejan a nuestro planeta año tras año. Ante eso, los robots vienen siendo parte de la ardua lucha contra la situación coyuntural actual, el problema del COVID-19. Pero entonces nos planteamos las siguientes preguntas, ¿y qué son los robots? ¿Cómo es que estos surgen? ¿Todos los robots nos pueden ayudar en este propósito? ¿Hay muchos tipos de robots? Para responder a las siguientes preguntas, acompáñenme a revisar el contenido de esta sesión. Antecedentes de la robótica En esta oportunidad vamos a describir una breve línea de tiempo la cual nos va a permitir ver la evolución o parte de la evolución de la tecnología y cómo es que llegamos a la robótica. Para mencionar el primer punto tenemos a Aristóteles, 322 años antes de Cristo, que nos decía en ese entonces lo siguiente Si cada herramienta, al recibir una orden, pudiese realizar el trabajo que le conviene, no habría necesidad de aprendices o esclavos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo mencionado por Aristóteles actualmente ha cobrado forma? ¿Tiene una aplicación exacta? Respondemos en el foro. 200 años antes de Cristo, en Alejandría, Estésibus nos mostraba los múltiples diseños de relojes de agua con figuras movibles. En aquel entonces ya se generaba cierta atracción y cierta sorpresa que mecanismos enteramente fabricados por el hombre pudieran tener movilidad. En 1738, Jaques de Baucanson creaba un pato mecánico capaz de comer, agitar sus alas y excretar. Ya en los años 1800, en Japón, se datan juguetes mecánicos que sirven té, disparan flechas y pintan, tal cual los ves en la figura inferior. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver réplicas de estos robots en la feria de robótica organizada por Fundación Telefónica el año 2019. Otro antecedente importante dentro de la historia de la robótica es el origen del término robot. Pues bien, este fue acuñado por Karel Capek en una obra famosísima que él escribió, llamada Los Robots Universales de Rosum, que luego se trasladó al teatro. Esta obra se escribió en el año 1920. Y bueno, como resumen, se puede mencionar que los robots han sido creados por los humanos y luego estos mismos acaban con sus creadores. En esta obra, por primera vez se utilizó el término robot. Una palabra checa, porque Karel Capek es de origen checo, es justamente robota, que traducido al español significaría trabajo forzado. Entonces, en la imagen ustedes pueden ver fragmentos de la obra teatral e incluso Karel Capek hizo un diseño de un robot, fíjense, un robot humanoide bastante grande por características. Y como les mencionaba, la obra culmina cuando estos robots creados por el ser humano terminan destruyendo a sus creadores. ¿Qué es lo que se llama Karel Capek? Así como pudimos ver el origen del término robot, es necesario que también sepamos quién utilizó el término robótica por primera vez. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a un gran futurista, un gran pensante de aquellos años, don Isaac Asimov. Un científico escritor de origen estadounidense ruso, el cual utilizó justamente la palabra robótica en sus obras de ciencia ficción. Él, al ser escritor, tiene muchas obras en su haber. Las más representativas son Yo Robot de 1950, Robots e Imperio de 1985 y tiene toda una colección de obras bastante futuristas, bastante atractivas, que tienen justamente ese condimento de tecnología y ciencia ficción que hace magníficas las obras de don Isaac Asimov para poderlas leer. Los invito a que ustedes también puedan ver en los repositorios de internet y puedan revisar estas grandes creaciones. Pues bien, luego de haber revisado la magnífica historia de Karel Capek y también de Isaac Asimov y sus múltiples obras futuristas, es tiempo que nosotros definamos qué entendemos por robots. Entonces, ¿qué son los robots? Podemos ver en la imagen que nos mencionan elementos importantes que hacen posible el entendimiento de este concepto. Primero, un robot es un mecanismo reprogramable. ¿Qué quiere decir? Que se puede programar múltiples veces. Este tiene la capacidad de interactuar con su entorno. Bueno, cabe resaltar que existen tipos de robots. Estos tipos de robots van cada vez más orientados al entorno en el cual se van a desempeñar. La variedad de tareas, por ejemplo, es muy diferente el robot que está en Marte, llamado Curiosity, a un robot que puede trabajar en una planta de producción, los conocidos brazos robots. Es necesario que también recalquemos lo siguiente. Estos mecanismos reprogramables interactúan con su entorno por medio de acciones independientes e inteligentes. Nosotros podemos encontrar múltiples variedades de robots dependiendo de las tareas que estos puedan desempeñar. Y los veremos diapositivas adelante. Primos de robots Iniciaremos mencionando a los robots industriales. Los robots industriales también son llamados manipuladores robots o brazos robóticos. Estos cumplen cierta función en plantas industrializadas. Su trabajo depende de la asignación de roles que vayan a tener. Muchas veces su funcionabilidad depende de la herramienta de trabajo. Como pueden ver, en algunos casos son arcos de soldadura, como en el primer ejemplo. En el segundo, es un robot Epson tipo Scara. Se le denomina así. Y este es ideal para trabajos de, por ejemplo, fabricación de placas electrónicas. Nosotros en nuestro taller tenemos al tercer robot que ven ahí, el blanquito. Es un robot semi-industrial de fabricación coreana, tengo entendido. Marca Yaskawa de la serie Motoman. Es un robot de carga máxima de 5 kilos. Por eso tiene justamente las características de semi-industrial. Y el nuestro tiene una boquilla en la parte del efector final, tipo garra o griper, que nos permite desplazar herramientas de un lado a otro. También son ideales, por ejemplo, como les mencionaba, en la industria automotriz. ABB y KUKA son las marcas principales que trabajan de la mano, por ejemplo, con plantas de fabricación de automóviles como Porsche, Volkswagen, Audi, etc. Y la última, la que parece unas patitas de araña, cierto, se llaman robots Delta. Estos son ideales para la fabricación de selectores por medio de visión artificial. He visto la aplicación en múltiples selectores de galletas en otros países. Y también para la fabricación de placas electrónicas por sus altos índices de velocidad y precisión. Gracias. Continuamos con los robots móviles. Ya estamos entrando al grupo de robots terrestres. En esta oportunidad vamos a describir acerca de los robots con patas. Bueno, la marca más representativa a nivel mundial de este tipo de robots son los fabricados por la marca Boston Dynamics de Estados Unidos. Que en alianza con múltiples universidades y el MIT, luego de un extenso proceso de investigación, saca al mercado múltiples robots con distintas aplicaciones. El último que sacaron, por ejemplo, es el Dog Robot o el Robot Perro. Lo pueden googlear en inglés o buscar en YouTube y les van a aparecer los videos de estos. Usualmente, por ejemplo, o bueno, últimamente los están utilizando en Estados Unidos para el tema de vigilancia y seguridad. Debido a la capacidad que tienen, a la robustez que tienen. Asimismo, tenemos a los Robocimian, por ejemplo, que son robots también de alta robustez con actores hidráulicos que imitan el caminar o la locomoción de animales con cuatro patas. De hecho, no es el único. En la parte inferior ustedes tienen a AIBO, que es un robot mucho más de servicio, incluso con características de terapia para algunas personas con ciertas condiciones psicológicas. Y también los robots, por ejemplo, exápodos o tetrápodos, que tienen seis o cuatro patas, según corresponda, y que imitan claramente el movimiento de las arañas y de algunos otros animales, arañas o hormigas, por ejemplo, que son ideales para exploración. Por último, vemos el robot Kangoo, que es fabricado por Festo, y Festo es quien, digamos así, de mejor manera aplica la biónica en sus creaciones. La biónica es adaptar lo que podemos encontrar en nuestro entorno natural, añadirle conceptos de tecnología y adaptarlos a un funcionamiento y aplicación óptima. Por ejemplo, Festo fabricó los robots canguro, los robots mariposa y muchos otros que, si ustedes los googlean, pongan biónica Festo en YouTube y van a encontrar cosas realmente asombrosas. Pasamos a los robots aéreos, los robots móviles también, pero aéreos. Ya los conocemos, seguramente tenemos alguno en casa o hemos jugado o visto alguno en distintas ocasiones, ¿no? Los conocidos drones. Bueno, me confirman si todos sabían si estos drones eran también catalogados robots. Los robots aéreos o los drones, chicos, tienen múltiples aplicaciones. Desde únicamente la diversión, por ejemplo, y entretenimiento, hasta también aplicaciones de vigilancia. En Perú hay muchas empresas que se dedican justamente a la venta y comercialización de drones exclusivos para el sector agrícola, ¿no? En el cual, por medio de estos, monitorean las grandes extensiones de terrenos que pueden tener, por ejemplo, las viñedas en Ica, ¿no? Y también, por ejemplo, las grandes extensiones de café y cacao en la selva peruana, ¿no? Bueno, asimismo, también otra de las aplicaciones las cuales está presente en nuestro país es en muchas plantas industriales, más quizás orientadas al tema de producción eléctrica, ¿no? A las estaciones eléctricas, por mencionarlo así, para poder validar y verificar todo el tendido de redes de transmisión. También utilizan, por ejemplo, drones, ¿no? Para verificar la correcta implementación de las torres de alta tensión y demás, también son muy utilizadas, ¿no? Y bueno, mencionaba algo acerca de las plantas industriales. También se utilizan, por ejemplo, para monitorear toda el área de producción y trabajo. Se utilizan o se suelen utilizar muchas veces estos drones, ¿no? Y ya qué más decir acerca de las otras aplicaciones que se les ha venido dando, ¿no? Para la creación de videos, en la industria publicitaria, ¿no? Para el entretenimiento, ¿no? Hace poco se formuló una propuesta para tesis en la universidad acerca de fumigación por medio de drones, ¿no? Entonces, estamos todos atentos a la espera de esta tesis y del desarrollo del mismo para poderla validar. Otro de los campos que va tomando gran relevancia a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en México, o en otros países de mayor desarrollo, sino también en el nuestro, son justamente los robots orientados a la medicina, ¿ya? De hecho, esto ha dado pie a que se cree una carrera que combina muy bien ambos conceptos, ¿no? La conocida ingeniería biomédica, ¿ya? Entonces, los robots en medicina. El robot, digamos así, de mayor alcance tecnológico actualmente conocido, es el robot Da Vinci, ¿no? Que tiene, que mezcla conceptos de telemedicina, de teleoperación, de internet de las cosas, de... Se menciona, ¿no? Que con la llegada, por ejemplo, del 5G, el robot Da Vinci y otros tipos de robots de teleoperación van a tener una función, un control y un maniobraje, una manipulación mucho más óptima y más rápida. Eso es el beneficio de la tecnología y de la velocidad, del incremento de velocidad del internet, ¿no? Entonces, el robot Da Vinci es un robot que sirve para sala de operación. Como ustedes pueden ver, tiene varios brazos robots similares a los que habíamos visto anteriormente, que en esta oportunidad maniobran pequeños elementos de acción, ¿no? No, pequeñas, digamos así, herramientas útiles para realizar una operación, ¿no? Este en realidad es controlado a distancia por un médico. Si más no recuerdo, la primera prueba que se hizo fue cuando un doctor desde Francia operó a un paciente en Latinoamérica, ¿no? Lo operó por medio del robot Da Vinci, ¿no? Y la operación obviamente fue exitosa. Este robot combina niveles de precisión, combina también tecnología de alto nivel, ¿no? Combina asimismo el tema de hacer operaciones en campos reducidos, ¿no? El cuerpo humano no es extenso por naturaleza. Entonces, en campos reducidos suele realizar actividades múltiples. Entonces, una gran joya de la tecnología de nuestra era, ¿no? Asimismo, podemos tener o ver los robots para THR, ¿no? Estos robots, por ejemplo, también son robots asistenciales que ingresan a sala de operación, ¿no? Ahí les dejo un link para que lo puedan ver, para que puedan ver esa aplicación que tiene. Y ha ganado y ha sido laureado en múltiples ocasiones, ¿no? Es parte de los robots de medicina también muy reconocidos. Y por último, tenemos las conocidas prótesis robóticas, ¿no? Que estas también traen consigo una gran variedad de dispositivos biónicos, ¿no? Como son, por ejemplo, los exoesqueletos, las órtesis, prótesis y órtesis, los exoesqueletos de miembro superior o miembro inferior, ¿no? Las propias prótesis biónicas y estas cada vez van siendo, digamos así, más complejas y más útiles, ¿no? Mejoradas año tras año, ¿no? Aquí podemos ver una persona que ha perdido ambos brazos, ¿no? Los conocidos miembros superiores los ha perdido en su totalidad desde los hombros. Y, pues bueno, se les está colocando dos prótesis que ellos, por medio de distintos algoritmos complejos de control y mecanismos de alta ingeniería, ¿no? Se pueden y se permiten controlar, ¿no? Se diseñan en primer lugar, luego se fabrican, se elaboran y se implementan, ¿no? Todo con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a las personas que han tenido la desdicha de perder algún miembro. Así como hay de manos, ¿no? De miembros superiores, también hay de piernas, ¿sí? La Universidad Continental, chicos, no es ajena a este desarrollo. Nosotros tenemos tres patentes de diseños de prótesis en la universidad. Y actualmente, por mi parte, yo estoy trabajando en alianza con otras universidades y con otros ingenieros de otras universidades de Lima para también realizar este tipo de creaciones y este tipo de investigación, ¿no? La orientada al rubro médico. Por ejemplo, tenemos exoesqueletos de piernas, exoesqueletos de brazos, tenemos órtesis de piernas, órtesis de tobillo, de muñeca, ¿no? Ya los voy a invitar a los múltiples foros y convenciones que solemos brindar al público en general para mostrar los avances de nuestros proyectos, ¿sí? Y también hay una startup incubada por la Universidad Continental, ¿no? Que justamente se dedica a la fabricación de prótesis, ¿no? El grupo Ateach, que lo pueden también ustedes googlear, busquenlo, síganos en las redes sociales. Y es un tipo de robótica, ¿no? Fundada, obviamente, por estudiantes de mecatrónica y medicina. Y esta, obviamente, está orientada al apoyo social. Algunos se preguntarán si los que mencioné son todos los tipos de robots. Y la respuesta es que, obviamente, no. Hay muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, encontramos los robots móviles, ya no con patas, sino con ruedas, ¿no? Que es otra de las características también fundamentales. Algunos me preguntarán, profesor, y los que se parecen a los seres humanos, pues se llaman humanoides, ¿ya? Aquí, justamente, yo les muestro una pequeña, digamos así, línea de tiempo. El cual clasifica a los robots en, bueno, ¿no? En dos grandes, digamos así, campos. Primero, muestra la robótica humanoide. Es el sueño del ser humano hacer réplicas del mismo para ver e investigar cómo es que nuestro cuerpo, nuestro organismo funciona, ¿no? Se data desde, justamente, la recopilación de algunas figuras, formas, escritos que dejó Da Vinci en sus años, ¿no? De los cuales han servido para analizar y, posteriormente, implementar este tipo de robots, ¿no? Justamente, en 1920, está el robot de Karel Kapek, el que mencionaba en su obra, también se incluye aquí. Y para el 2005, ya ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de robots humanoides. Entonces, les sugiero que los busquen. Busquen, por ejemplo, al robot Asimo de la marca Onda. Busquen también a Valkyrie, que es otro tipo de robot humanoide, ¿no? Busquen a los robots, por ejemplo, que no solamente tienen esa forma humana, sino que intentan replicar rasgos físicos muy, muy, muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, está el robot Sofía, que combina inteligencia artificial con, obviamente, la robótica humanoide a una gran escala, una escala superlativa, ¿no? Si hasta el 2005 teníamos grandes avances en la robótica humanoide, imagínense cómo estamos ahora, en el 2021. Por otro lado, tenemos los robots que han surgido a partir de las necesidades. En 1960 surgen los primeros manipuladores robots, o los robots industriales, ¿no? Por George Devol, si más no me equivoco, que crea el primer robot industrial, ¿ya? Y estos, pues, ya se van derivando, ¿no? Los robots de manufactura, de aplicación manufacturera, ¿no? Que son justamente los que les expliqué. Y los robots de campo, ¿no? O los robots, digamos así, de área de trabajo, ¿no? Los robots de campo, a su vez, se dividen en dos, ¿no? Los robots que están en el espacio, en Marte, en este caso, no es Special Applications, ¿no? Los robots que están en Marte, el Curiosity, por ejemplo. Y los robots de servicio, ¿no? Aquí podemos encontrar el robot que muestro ahí, por ejemplo, es el robot Roomba, que es un robot aspiradora, que tú lo colocas en casa y, pues, te aspira todo el piso, ¿no? Y sirve, de hecho, para explicar muy bien el tema de, digamos así, representaciones espaciales, análisis, digamos así, o de localización espacial, también generación de trayectorias y demás, ¿no? Asimismo, por ejemplo, ya los robots de servicio como tal se vuelven a dividir en las aplicaciones médicas, ¿no? Los robots orientados a la medicina y, obviamente, los personal robotics, ¿no? O los robots de asistencia personal, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, están trabajando ya en hospitales, en China, en Japón, en Corea, ¿no? Los robots enfermeras, por ejemplo, los robots que atienden en restaurantes, ¿no? Y otros múltiples, y otras múltiples categorías que podríamos pasarnos horas descubriéndolas y analizándolas. Entonces, la pregunta es, si hasta el 2020 habíamos llegado a tener tan grandes conocimientos sobre la robótica, pues, ¿cuáles serán los avances que vamos a ir teniendo en el futuro? De la teoría a la práctica. Chicos, la robótica ha venido brindando diversas soluciones a nivel mundial. Lo vemos a lo largo del desarrollo de esta sesión. Y Huancayo, específicamente la Universidad Continental, no es ajena, les comentaba, ¿no? Hemos hecho múltiples proyectos de investigación desde que la carrera se formuló. Y uno de los más representativos y llamativos es este, ¿no? De hecho, salió en múltiples noticias, canales televisivos, artículos periodísticos. Y es el conocido Baymax, ¿no? De una aplicación bastante, bastante satisfactoria para los desarrolladores. Es un robot que trata a niños con espectro autista, ¿no? Por medio de comandos de voz, de visualizaciones de imágenes, de elementos fonéticos, sonido y demás. Acompaña a los niños con espectro autista en su tratamiento y posterior mejora. La pregunta que les podría hacer es, ¿y qué tipo de robot es Baymax? Baymax, por sus características, podría ser un robot de servicio, ¿cierto? Incluso la psicología, como está dentro de un campo de humanidades, podría considerarse un robot médico, ¿no? Pero también por su apariencia podemos decir que es un robot humanoide, porque tiene esas características de una persona, ¿no? Tiene brazos, tiene una cabeza, ¿no? ¿Cuál sería el robot que te gustaría crear? Esta es una pregunta que quizás vaya a definir tu especialización más adelante, ¿no? En mi caso particular, yo soy ingeniero en robótica industrial. Entonces, ¿qué tipo de robots son los que yo comúnmente analizo? Pues, los manipuladores industriales, ¿no? A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de ver y controlar e incluso hacerle mantenimiento y jugar con muchos de los robots industriales existentes. Y la pregunta que va hacia ustedes es, ¿qué tipo de robot les gustaría crear? ¿No? Piensen en alguna aplicación que este vaya a tener, ¿no? Por ejemplo, alguno era profesor en el campo médico, en el campo de la agricultura, en el área, por ejemplo, de la minería, no sé, ¿no? Entonces, empecemos a explorar entre nuestras metas a conseguir, ¿sí? ¿Te gustaría ser el próximo en contribuir en nuestra sociedad con ayuda de la tecnología? De hecho, es un sueño que personalmente persigo, ¿no? A mí me gusta poner a disposición de nuestra sociedad los conocimientos que he podido adquirir. Y de la misma manera, sería formidable que todos ustedes también sumen fuerzas y conocimientos para poder ser la siguiente portada de la Universidad Continental. Así como lo fueron los chicos de Baymax en su momento, ¿no? Entonces, traten de investigar desde ahora, traten de ver cuáles son estas condiciones un tanto sociales en las que nos encontramos, socioculturales, y poder contribuir por medio de la tecnología. Bueno, como conclusión, nosotros hemos hecho un breve repaso de todos los tipos de robots existentes y de algunos antecedentes de la robótica. Incluso repasamos el origen de las terminologías y el concepto fundamental de qué es un robot, ¿no? Entonces, un robot es un elemento reprogramable que es capaz de aplicarse en múltiples actividades según su entorno, ¿no? Y veíamos que a lo largo de los años estos robots han venido teniendo una evolución conjuntamente con la tecnología, ¿no? Esto se denota y se describe claramente en su aumento en nivel de autonomía. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los robots industriales. Los repasábamos, ¿no? Veíamos que estos están en la industria automotriz, en la industria minera, en la industria médica, en la industria electrónica, en, por ejemplo, en las industrias alimentarias también. Si ustedes pensaban que el robot, o perdón, que el panetón que comen en Navidad y Año Nuevo es fabricado por una persona, pues se equivocan. Ya son enteramente elaborados por robots, por máquinas autónomas, ¿ya? Si pasamos a los robots de campo, pues vemos a los robots aéreos, a los robots submarinos, que, por ejemplo, les menciono, en Perú, la empresa Tumi Robotics, que ganó financiamientos elevadísimos en los últimos años, se dedica a fabricar robots submarinos, ¿no? Que son ideales, por ejemplo, para poder recolectar muestras del fondo marino, para ver si existen nuevas especies, ¿no? Para medir las condiciones del agua y demás, ¿ya? Los robots de exploración, el conocido robot Curiosity que está en Marte, los robots y satélites espaciales, por ejemplo, también con estas características. Tenemos, así mismo, los robots de servicio, ¿no? Dentro de los robots de servicio, pues tenemos a los robots que nos ayudan en múltiples actividades, ¿no? Por ejemplo, en la rehabilitación médica, en la educación, hay robótica educativa o robótica que promueve la educación, también, búsquenla, es sumamente conocida. Los robots domésticos, ¿no? Ahora hay robots que aspiran toda la superficie de tu piso en casa. Hay otros robots que cumplen una especie de lustrado y trapeo, digamos así, ¿no? En términos coloquiales, ¿ya? Que también son ya comerciales y que puedes ir a cualquier tienda y comprarlos, ¿no? Los robots de entretenimiento, como son, por ejemplo, las mascotas robots, busquen dentro de las mascotas más conocidas. Hay una que fabricó, si más no me equivoco, es Sony u otra marca que es una foca robot, ¿ya? Ideal para personas que se sienten un poco solas, acongojadas. También tienes, por ejemplo, los robots domésticos, los robots de mascota, los perros robot, hay gatos robot, hay un pingüino robot. Entonces, tienes un gran abanico. Y como les mencionaba, muchachos, los tipos de robots, ¿no? Se van orientando según el campo de aplicación y el entorno en el cual se va a desempeñar este dispositivo. Y la evolución está directamente ligada a los niveles de autonomía de estos, ¿sí?